y así arrancamos chicos un nuevo vídeo en esta ocasión bicho nos hemos venido por segunda vez a observar a ver cómo está el ambiente de lo que es la luna de chicos en el año pasado que venimos por acá y pues en este 2024 pues no quisimos desaprovechar la oportunidad chicos y pues nos dimos la tarea de volver a venir para ver este cómo está el ambiente nos hemos venido si un poco temprano para observar este cómo arranca así el evento se dice pues que van a ver este artistas chico como marcela bruno y otros artistas que también van a estar por acá presentándose y pues nosotros vamos a observar a ver qué tal está el ambiente de hacerles la invitación para que esté pendiente a las páginas que bueno aquí de aquí este a un ladito está apareciendo ahorita chicos para que usted esté pendiente de esta página porque ahí se va a estar avisando cuando haya otra nueva luna chicos así que usted esté pendiente nosotros vamos a darle con todo este buenísimo videíto de la luna de acá en acajuta chicos démosle bueno dichos en la aventura del día de hoy pues nos fuimos a la playa el limón chicos así que pues a continuación les estoy dejando para que usted esté para una siguiente lunada pues ya se ubica así una usted en el google maps playa de limón o bocana de limón yo personalmente así puse y así me dirigí fácilmente chicos así que pues para que no se pierdan en una siguiente lunada usted ya puede hacer eso así que vamos a continuar con este buenísimo videíto ver con bichos continuamos así que dicho como les estaba comentando pues ahorita este así está el ambiente pues está bastante temprano ahorita pues por ahí los cracks también están ahí armando la tarima y pues por este lado está la entrada también chicos a este si se preguntan alex cuánto valía la entrada pues vale dos dólares y pues hay así ventas también así aquí en la entrada también hay churritos bichos hay mango también por ahí pues nosotros vamos a continuar este videíx bichos dedicado a lo que es la luna de acá en acajutla siri bichos seguimos hay bichos como pueden observar pues también hay así ventas bichos y puede encontrar de todo un poco también hay manguito por si usted desea degustar hay mango cumbia bichos así que aquí pueden encontrarla ella está la mera entrada y haga la invitación ahí para las personas para que vengan acá a comprarles y les hacemos la invitación que vengan aquí tenemos a los libros miren los plátanos con los colocos fritura tiene todo un poco así que miren bichos ahí también hay fruta con tajín y chamoy para más noche el cafecito y el café así que pues nosotros bichos para iniciar pues vamos a echarnos por ahí unas unos platanitos así que pues vamos a pedirle por ahí una bolsita de platanitos porfa así que pues ahí está dicho por este lado pues miren también así dulcitos también un dato importante que tienen que tomar en cuenta es de que si usted se va a sentar en una de estas mesas tiene que consumir ya que pues es obligatorio chicos así que pues tengan pendiente ese dato continuamos bueno dicho así de que continuando con el videíto como escucharon anteriormente pues si usted está acá en este lugar pues las mesas van así si usted está consumiendo chicos así que ya sea la una cervecita y una zodix eso le da pues el derecho a usted pues para estar ahí sentado así que eso tiene que tomarlo en cuenta pues para que no se vayan a dejar venir y sólo sentarse ahí que lo vayan a levantar así de repente así que pues nosotros vamos a continuar con más imágenes de la lunada que se está realizando acá en acajutra y pues vamos a continuar la así que allá al fondo pues también está el puerto chicos miren ahí está el puerto chicos con todas las páginas ahí al fondo y pues una vista bastante genial y pues allá está el barco también y esto es parte cuando uno viene aquí a acajutla pues se puede observar todo esto por este lado pues está el mar ahí azotando y pues el ambiente está bastante tranquilo como les comentaba al principio del vídeo pues venimos así tempran y por ahí este va a estar también ahí la la música en vivo y louisín pues ya está ahí queriendo echarse ya la pierce tan bolo este así que aquí vemos a louisín gente que está aquí cuidando el oasis así que aquí está luisín también gente disfrutando y pues ya es hora de echarse la isla así que continuando con el dinero pues aquí están ya la pierce ahí finalmente pues vieron ahí a louisín ahí este en su nuevo trabajo 2 3 2 3 sí 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 ok 2 3 prueba de audio 1 2 sí hola 2 3 2 3 un poquito de volumen hola 2 3 excelente 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 3 1 2 direct en tu 3 3 17 16 16 2 20 16 16 16 16 16 16 16 17 16 17 17 16 16 18 17 17 17 16 17 16 18 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 21 20 20 20 29 20 19 20 20 20 12 30 Y bueno bichos a continuación los dejamos con un poco de la participación de Marcela Bruno chicos para que lo disfruten Seguimos Gracias 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 A tenen Así que vamos Vamos a ir concluyendo este buen video pero ustedes saben que lo típico es así y le vas a echar la salsa ya van con estas estupideces de esta bestia he estado también ahí con los bichos que me acompañaron también en este videito y por supuesto Luis que también me está ayudando a grabar bichos pues nada un videito más que lo hacemos con mucho cariño y pues ya dale con todo bichos porque se quieren decir dale que mejor hartarte en vez de que estés hablando casaca vamos a echarle un poco de cortidice miren yo le tengo un cazador van a decir nada yo no tengo cuchara así que pues nada yo probalo miren bueno chicos así nos despedimos de este buenísimo videito espero les haya gustado chicos y lo hicimos con mucho cariño para todos ustedes videito más que lo hacemos este de acá desde acá justa chicos este no la pasamos bastante bien en este día que se llevó a cabo así la alumnada chicos y pues ahí tratamos de traer algunas imágenes chicos este para que después tenga una idea por si no pudo venir pues más o menos usted ya sabe este de qué se trata así que pues nos dimos la vuelta hasta acá bichos y nada así que espero les haya gustado chicos así que pues me pueden seguir en instagram como alex tean blogs también estricto también en facebook y en todos lados dicho para que me vayan a seguir un videito más y pues nada también mi canción que está apareciendo aquí en la esquinita pues por si no la escuchaba pues aquí está apareciendo también en pantalla para que la vaya a reproducir chicos así que pues nada la alumnada estuvo bastante épica espero les haya gustado este videito chicos nada yo me voy despidiendo desde acá just la siria siente que saludos también para las personas que son de acá de acajutla pues ahí desde de repente ahí este celebran este tipo de eventos que son bastante vergones bichos así que pues nada yo me voy despidiendo bichos nos vemos en un siguiente vídeo